Tenemos información en el centro de la ciudad de lo que ocurre con esta manifestación de trabajadores del vertedero de los laureles. Kevin Esqueda, adelante, tú has dado seguimiento a esta manifestación desde esta mañana. Platícanos más, bienvenido. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como bien mencionan, desde esta mañana le hemos dado seguimiento a esta manifestación que comenzó a registrarse aproximadamente a las 8 de la mañana cuando precisamente los pepenadores del vertedero de los laureles llegaban a querer ingresar a trabajar como cualquier otro día pese a que ya se había informado que a partir de hoy cerraba definitivamente sus operaciones. Ellos pues estaban completamente molestos. En primera instancia cerraron la calle principal que da acceso a este vertedero. Sin embargo, de ahí a bordo de 30 camiones de basura se trasladaron hasta la presidencia municipal de Tonalá para hablar con el alcalde, el recién llegado alcalde Sergio Chávez. Con esta calurosa bienvenida, con una manifestación ahí en la presidencia de Tonalá. Ellos pedían y exigen que se les reabra este vertedero. Sin embargo, el alcalde Sergio Chávez les indicó que no era asunto de su municipio, sino de aquí, del gobierno, del estado, de las autoridades estatales, quienes le podrían dar solución al problema. Es prello que los mandó aquí al Palacio de Gobierno, donde en estos momentos los líderes sindicales, entre ellos la señora Araceli, está platicando con el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra. Ellos ya hace unos minutos ingresaron con el secretario y estamos aquí a la espera de obtener cuál la respuesta, si es que es positiva o negativa. Mientras tanto, en estos momentos también simultáneamente alrededor de 300 ya camiones se sumaron a esta manifestación que están provocando alguna carga vehicular en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos mencionan, hay algunos que se encuentran en Lázaro Cárdenas, hay otros que se encuentran en carretera Chapala y otros en periférico. Esto es parte de la manifestación que ellos están haciendo. Esto va a parar en el momento en que la líder sindical les avise que obtuvieron alguna respuesta positiva por parte de las autoridades estatales. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí a las afueras del Palacio de Gobierno, en espera precisamente de la respuesta del secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, así como del alcalde Sergio Chávez, quienes también se encuentran allá adentro en esta plática para darle solución a esta problemática. Es el reporte, compañeros. Buena tarde. Quedamos atentos a más información sobre este encuentro que se hace al interior del Palacio de Gobierno. Gracias por el reporte, Kevin. Así será. Gracias a ti, buenas tardes.